La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y muchas veces uno va empezando Yo me recuerdo Cuando Y más por compromiso Con los guisados de mi madre Y muchas veces, aunque estamos en Cristo Muchas veces, muchas veces comparamos Y comparamos, dejan desventaja Porque estamos acostumbrados a toda una vida en la casa de los padres Y la madre siempre esperándose por atender a su hijo o a su hija La madre quitándose, la madre quitándose el bocado de la boca para bendecir a sus hijos Son cosas diferentes, son cosas diferentes Son cosas diferentes, no tienen nada que ver Está la felicidad de todo matrimonios Está la felicidad de todo matrimonio ¿Cuántos matrimonios quieren ser felices? Y hermano, alguien puede decirme Hermano, pero yo tengo 30, 40 años No me importa la edad que tengas en tu matrimonio Déjame decirte que no importa la edad que se tenga en un matrimonio La palabra de Dios es poderosa La palabra de Dios transforma La palabra de Dios cambia La palabra de Dios hace diferente Pero hay que ser obedientes a la palabra del Señor El proverbista Está hablando con aquella sabiduría Está hablando con aquel sentir de Padre Mira por favor ve a Proverbios capítulo 1 Y verso número 8 Oye ¿Qué dice el verso número 8? La primera parte nada más Oye Hijo mío La instrucción de tu Padre Y no desprecies la dirección de tu Madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares A tu cuello ¿De qué está hablando? De poder tomar en cuenta los consejos Y para que un matrimonio sea feliz Primeramente se necesita Darle lugar a la palabra del Señor A dejar que la palabra cobre vida En nuestros corazones Si me está comprendiendo Porque muchas veces No lo hacemos No lo hacemos Te leía la versión de Dios Habla hoy que dice No olvides Mis enseñanzas Hijo mío Y luego dice Guarda Eso es el capítulo 3 Verso 1 Guarda en tu memoria Mis mandamientos Y tendrás Una vida Y llena de felicidad Cuando nosotros Vamos a la palabra del Señor La palabra del Señor Es el consejo Para nuestra vida Efesios capítulo 5 Verso 21 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza Pablo Hablando a los Efesios? En esa parte del verso Que estamos hablando Sometidos Unos a otros Ahí deténgase Esta es palabra de Dios Si o no hermanos Amén Esta es La ley espiritual De Dios Si o no Esta es la palabra de Dios Y él está diciendo Sometidos Ahora ¿Qué quiere decir La palabra Sometidos? Si de pronto Vamos al diccionario Y solamente Buscamos la palabra Sometidos Quiere decir Aplicar fuerza Quiere decir Alguien que me lo busque En el diccionario Para que podamos ir más A ver hermano Felipe Ayúdeme aquí ¿Qué quiere decir La palabra Sometidos? ¿Qué es lo que Quiere decir? Pero Pablo Está empezando En el verso 21 Del capítulo 5 Diciéndole Y hablando Y empezando Hablar Del matrimonio Y está diciendo Sometidos Unos A otros Para empezar Ahí está la bendición En Empoder Nosotros Obedecer La palabra Del Señor Empoder Nosotros Guardar Como dice El verso 1 Del capítulo 3 Del libro De proverbios Oye Hijo Mío Hablando De guardar Los mandamientos Del Señor ¿Qué quiere decir La palabra Alguien lo encontró Por ahí ¿Qué quiere decir? Alguien lo encontró Por ahí La palabra Someter ¿Quién dijo Amén Allá atrás? ¿Cómo dice? Aceptar La autoridad La voluntad De otra persona Generalmente Sin oponer Resistencia Oye Aceptar La voluntad De otra persona Generalmente Sin oponer Resistencia Y lo que está Diciendo Lo primero Que empieza Pablo Cuando está Escribiendo A la iglesia Que está En Efesio Le está Diciendo Someteos Unos A otros Y es Doblegarse Ante alguien Más Y muchas Veces Eso Es lo Que menos Hay En los Matrimonios Porque hay Más Peleas Más Contiendas Porque se te Olvidó La leche Hay Una Pelea Porque No Llegaste A tiempo Hay Una Pelea Para Empezar Ahí Hay Un Problema Si tan Solo Lograramos Someternos Encontraríamos La felicidad En todos Los Matrimonios Pero Muchas Pero muchas Veces Es lo Que menos Hay En los Matrimonios El Sometimiento Hay 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 Dentro De las Peleas Que se Dan En los Matrimonios A todo Esto A ver Cuantos Matrimonios Hay aquí En este Lugar Deje Levantar Yo Mi Mano Primero Esto Es Una Verdad No Es Una Verdad Cuantos Hemos Trenido Problemas En nuestro Matrimonio Por falta De sometimiento Cuantos Matrimonios De los Que estamos Aquí Deseamos Ser Felices Hermano Cuantos Matrimonios De los Que estamos Aquí Deseamos Que la Palabra De Dios Se Cumpla Que haya Paz En nuestro Matrimonio Yo Creo Que la Mayoría De los Que estamos Acá Y déjame Que decirte Que estamos Descubriendo El secreto De la Felicidad En nuestros Matrimonios En la Cosa Es Sencilla Es Simple No Es Complicada Es Solamente Sometérselos Unos A los Otros Dale La Gloria Si Sientes Hacerlo Al Señor Con Todo El Corazón Porque Él Se Lo Merece Y Mira Vamos A avanzar Un poquito En el Verso 22 Del Capítulo 5 El Verso 22 Es Algo Que Nos Agrade A Nosotros Los Varones Mucho Pero Le Tengo Malas Noticias Porque Primero Está El 21 Que Dice El Verso 22 Del Capítulo 5 Oye Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Como Al Señor Oye Hermanas ¿Qué Está Diciendo La Palabra Del Señor Esa 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 Casadas ¿Cuántas Casadas Hay En este Lugar Si Usted No Ha Recibido La Bendición De Dios Porque Una Cosa Es Estar Casado Por El Civil Otra Cosa Es Recibida La Bendición De Dios Si Usted Está Casada ¿Qué Dice La Palabra Del Señor Las Casadas Estén Sujetas Eso Eso Nos Encanta Leerlo A nosotros Los Hombres Miren Se Sonríen Los Hermanos Ahí Dicen Que Tiene Que Sujet El Problema Que Estamos Leyendo El Verso 22 Sin Leer El 21 Porque El 21 Dice Someteos Unos A Otros En El Temor Al Señor O Sea En Otras Palabras Vamos A Someternos Pero En El Temor Que Sea Primeramente El Rey De Reyes Que Sea La Voluntad Que Sea Lo Que Dios Quiera Que Sea Lo Que El Señor Dice Que Sea Lo Que El Señor Indica No Que Nos Podamos Pensar Y De Pronto Pablo Aborda A las Mujeres Dice Las Mujeres Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Marinos O En Otras Palabras Rendir Su Voluntad Al Esposo Que De Pronto Le Diga Hany Vas A Hany Am 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 Mucho Gusto No Que De Pronto Llegue Usted Trabajar O Llegue El Varón Y Es Que Estamos Bien Al Revesados Hermanos En Este Día Perdóneme Perdóneme Lo Que Le Digo Perdóneme Porque A lo Me Juzgan De Pronto De 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 Alguien Legalista De Alguien Que De Pronto Pero La Palabra Del Señor Dice Que El Hombre Tiene Que Ganarse El Pan Con El Sudor De Su Frente Y La Mujer Tiene Dolores De Parto Sufre Puede Cuidar A Su Niño Y Hay Veces Que Nuestros Días Hermano Hay Muchos Jóvenes Que Están Fuera Del Camino Del Señor Hay Muchos Jóvenes Que Están En Las Gangas Que Están Perdidos En El Vicio Porque De Pronto No Tuvo Un Papá Sino Que La Mujer Tuvo Que Trabajar Y Mantener Y Ver Por Su Hijo Y Allá Andal Hijo Fuera Porque La Mujer En Estos Días Ya No Está Vigiendo La Función Que El Señor Le Ha Dado De Tener A Su Hijo De Tener Cuidado De Criarlo En El Amor Del Señor Ahora Lo Está Criando La Televisión Y Nos Estamos Saliendo Fuera Del Orden Divino Del Señor Si Me Está Comprendiendo Pero El Señor Dice A Través De Pablo Las Casadas Que Dice Las Casadas Estén Sujetas A Su Propio Marido Pero 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 Miren Lo Simplemente Hay Veces Le Digo Que Estamos Todos Al Reves Porque Hemos Echado A Perder Muchas Cosas Nosotros Por No Hacer La Palabra Porque Hay Veces Que La Mujer Tiene Que Cumplir Con Las Labores De La Casa Porque Para Eso El Señor La Hizo Así No Que Tiene Que Ser Una Esclava Ni Una Sirvienta No No La Interprete Pero De Pronto La Mujer Tiene Que Ser En Su Casita Cuidando De Su hogar Pero En Este Día La Mujer Trabaja Llega Cansada Del Trabajo Y Todavía Llega Cocinar Y Cuando Llega El Esposo Le Pide De Senar Como No Le Va Tirar El Palo Come Si Quieres Si Me Está Comprendiendo Y Todavía Nosotros Le Queremos Exigir A Mujer Ahí Dice No No Que Dice Así No Dice El Señor Esa No La Estamos Inventando Nosotros Los Hombres La Estamos Poniendo A Nuestra Conveniencia No No Así Lo Que Dice El Señor Si Dice Que La Mujer Tiene Que Tratar Someterse Al Marido Como Al Señor Pero Quiere Decir Que Nosotros Los Hombres Tenemos Que Actuar Como El Señor Actuaría Tendríamos Que Estar Viendo Por La mujer Tendríamos Que Estarla Cuidando Protegiéndole A Nuestra Propia Vida Por Nuestra Mujer No Que La Mande A Trabajar No Dice Que La Mande A Trabajar No No El Secreto De La Felicidad Está En Hacer La Voluntad En Hacer Lo Que La Palabra Del Señor Dice Aquí Está El Secreto En La Palabra De Dios Cuantos Matrimonios Quieren Ser Felices Yo Entiendo Que En Estos Días Debido A La Condición Económica Muchas Veces La Mujer Tiene Que Trabajar Pero Ese No Es El Orden De Dios Perdóname No Es El Orden De Dios Mira Que Hay Mujeres Mujeres Que Han Tenido Hombres Buenos Para Mujeres Que Han Hecho El Trabajo De Un Hombre Trayendo El Alimento Que Dios Bendiga A Mujeres A Su Casa Porque El Hombre No Ha Sido Responsable Porque No Ha Sabido Cumplir La Felicidad Está En Cumplir Lo Que El Señor Nos Demanda Si Hacemos Lo Que El Señor Dice Vamos A Vivir Y Vamos A Tener Matrimonios Felices Para Toda La Vida Y Déjame Decirte Que Esto No Es Un Cuento De Hadas Esto Es Realidad Esta Es La Verdad Porque Esta Palabra Es Verdad Y Tiene Poder Y Se Cumple Si Nosotros Hacemos Lo Que Su Palabra Dice Bendito Sea Dale La Gloria Señor Con Todo El Corazón Si Lo Deseas Porque Él Se La Merece Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Digo Como No De pronto Le van a Servir El Plato De Mala Gana No Debería Ser Así Pero Si Es Así Es Porque Algo Estamos Haciendo Mal Nosotros Los Hombres No Estamos Cumpliendo Con Nuestro Rol Porque La Mujer Nos Tendría Que Ver Como Al Mismo Señor Así Nos Tendría Que La Palabra De Señor Dice Que Que Sara Le Llamaba Señor A Su Esposo Mi Señor Ay Como Nos Faltan Estos Temas Ver Hermanos Cuantos Queremos Ser Felices El Secreto De La Felicidad Esta La Palabra De Dios Que No Se Nos Olvide La Palabra Que Dios La Escriba Hoy Acá Mira No Que La Pongas Sobre Porque Ese Es Uno De Los Problemas Que Tu Pueblo De Israel Pusieron La Palabra Sobre El Corazón Las Pondrás Las Atrás Las Pondrás Sobre Tu Corazón Y Ahora En Estos Días En El Nuevo Pacto El Señor No Quiere Ponerlo Sobre el Corazón El Señor Quiere Escribirlas En Tablas De Carne Del Corazón Quiere Escribir Su Palabra Acá En Lo Más Profundo Acá Donde Nos Duele Acá Donde Podamos Hacer La Voluntad Del Altísimo Dale La Gloria Señor Si Lo Deseas Con Todo El Corazón Y Yo Creo Que Si Logramos Que La Palabra De Dios Incruste En Nuestro Corazón Va Haber Matrimonios Felices Y Vamos Estar Avergonzando Al Diablo Porque Los Divorcios Se Van A Parar Porque No Va Haber Más Porque La Palabra De Dios Va Tomar Control De La Vida Tanto Del Hombre Como La Mujer Y Vamos A Vivir Felices Y Una De Las Cosas Importantes Dentro Del Matrimonio Es El Sometimiento El Doblegarse El Rendir La Voluntad Voluntariamente No A Las Fuerzas Voluntariamente Y Si Se Puede Ser Feliz Si Se Puede Van Estar Viendo Este Video Algunas Parejas Que Tienen Problemas En Su Matrimonio Y Que Posiblemente Están A Punto O Que Ya Están Separados Pero Déjame Decirte Que Si Se Puede Ser Feliz Y El Secreto Está En Hacer La Voluntad De Dios El Secreto Está En Dejar Que Sea Cristo Viviendo Nuestra Vida Varones Que Estamos Aquí Cuantos Queremos Que Nuestras Esposas Nos Miren Como Al Mismo Señor Yo Quiero Levantar Mi Mano Cuantas Mujeres De Las Que Están Aquí Cuantas Quieren Mirar A Su Esposo Como El Mismo Señor Saben Lo Que Tenemos Que Hacer Es Dejar Que Sea El Señor En Nosotros Es Dejar Que El Señor Tome El Control De Nuestra Vida Que Aunque Venga El Problema La Necesidad El Señor En Un Momento Difícil Nunca Abrió Su Boca Y Lo Que Más Hacemos Nosotros Es Abrir Nuestra Boca Y Dañar Y Eso En Ambos Tanto En La Mujer Como En El Varón Dañamos Con Nuestras Palabras Necesitamos Ser Como Cristo Necesitamos Que Que Cristo Viva En Nosotros Mira Varones Que Estamos Aquí Si Cristo Vive Nosotros Vamos A Tratar A Nuestras Esposas De La Mejor Manera Mira Mujer Que Estabas Aquí En El Tiempo Que El Señor Jesús Vino A Esta Tierra Que El Mismo Dios Se Manifest En carne Las Mujeres Eran Menospreciadas Las Mujeres Vivian En Una Condición De Sometimiento A La Fuerza Y Cuando Cristo Viene Viene A Real Sal El Valor De La Mujer De Pronto Tenia Tenia Que Ir Como Quince Pasos De Distancia Del Valor Atras Allá Eso Es Pasado Hoy La Mujer Tiene Que Ir A La Par Del Valor Hay veces Que Nosotros Se Nos Olvida Que Va La Mujer Hay Vecas Que La Dejamos Atras A A Mi Ha Pasado Muchas Veces Como Que No Exist Y Para Cristo La Mujer Es Muy Importante Para Cristo Murió Por Ella Para Cristo La Trae Aquí Al Lado Así Tenemos Que Ser Los Valores Vivir De Esa Manera Tomar En Cuenta Que Si El Vivo Cristo Viviendo Nuestra Vida Pero También La Mujer Tiene Que Tener A Cristo Tiene Que Tenerlo Como Su Señor Si Me Entiende Someteos O sea En Otras Palabras Someteos Los Unos A Los Otros En El Temor Al Señor Está Está Diciendo El Varón Someta Se Deje Que Sea Cristo Viviendo Su Vida Deje Que Sea La Voluntad De Dios Y Si En La Voluntad De Dios En Era El Someterse A Cristo La Mujer Lo Va A ver Como Su Señor La Mujer Lo Ah Como Nos Falta Someternos Ese Es El Secreto De La Felicidad Nosotros Los Valores Someternos A Cristo Las Mujer Someterse A Cristo Y Si Tanto Cristo Está En La Mujer Como Está En El Varón Oiga Mi Hermano No Hay Momento Para Estar Triste No Hay Momentos Para Pelea Es Vivir Felices Por Una Eternidad En Paz Tranquilos Bendito Sea El Nombre Dale La Gloria Al Señor Si Lo Deseas Con Todo El Corazón Porque Él Se La Merece Pero Hay Que Ser Obedientes A La Palabra Del Señor Y Hacer Lo Que Lo Que Lo Que El Proverbista Decía Aquel Padre Pero No Te Estoy Hablando Del Padre Salomón Te Estoy Hablando Del Padre De La Lu Te Estoy Hablando Del Padre De La Creación Te Estoy Hablando Del Padre Que Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Por Nosotros Y Él Es El Que Está Dando El Consejo En Esta noche Para Mi Primeramente Y Si alguno Quiere Tomar Su Parte Bendito Sea El Nombre del Señor Si Me Ya Están Casadas De Pronto Legalmente Pero Como Anhelan La Bendición De Dios Y Hay veces Que Los Varones No Quieren Darles E Gusto Porque Que Van A Decir Y De Pronto Si Ya Tuvieron Otra Relación Peor La Cosa Ahí Ya No Es Cristo Ahí Es El Sentimiento Humano Que Lo Domina Y El Hombre Tiene Que Hacerse Un Lado Y Tiene Que Someterse A Cristo Bendito Sea El Nombre Poderoso De Dios Someterse A Cristo Nada Más Bendito Sea Su Nombre El Libro De Los Proverbios Capítulo 3 Verso 1 Dice No Olvides Mis Enseñanzas Hijo Mío No Las Olvides Esa 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 Mujer Que Estás Aquí Varón Que Estás Aquí Marcos Tú Estás Aquí No Olviden Las Enseñanzas Del Señor Y Hoy El Señor Quiere Enseñarnos Enseñanzas Para Enseñanzas Que No Olvidemos Someternos A Cristo Mira Que Precioso Lo Que Dice El Verso 22 Ojalá Que Enseñan Enseñanzas No La Rebele Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Para Nosotros Los que Nos gusta Esa Porción Hasta Ahí Está Bien Pero Tendríamos Que Quitar La Parte Que Sigue Para Que Fuera De Nuestro Agrado Pero La Mujer Se Va A Someter A Su Marido A Su Propio Marido Como Si Fuera El Señor A Como Nos Falta A 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 Me Falta Más Tener A Cristo Para Que Mi Esposa Me Vea Como A Su Señor Para Que Se Pueda Someter A Un Hombre Para Que Se Pueda Someter Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Lo Haga Con Gusto Con Agrado Ese Es El Secreto De La Felicidad Hermanos El Poner Por Obra La Palabra Bendita Del Rey De Reyes Y Señor De Señores No Olvides Mis Enseñanzas Hijo Mío Guarda En Tu Memoria Mis Mandamientos Y Tendrás Una Vida Larga Y Llena De Felicidad Efesios Capítulo 5 Verso 21 Verso 22 Verso 23 Es Palabra De Dios Ahí Está La Clave Para Ser Felices ¿Cuántos Necesitamos Ser Felices En Cristo Muchas Veces Hermanos Hay Hay Problemas Pero No Viene Hablarte De Los Problemas Viene Hablarte De La Palabra Del Señor Si Me Estás Comprendiendo Cuando Nosotros Estamos Leyendo Regresemos A Efesios Capítulo 5 Verso 21 Por Favor Someteos Unos A Otros En El Temor De Dios Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Como Al Señor Verso 23 Porque El Marido Es La Cabeza De La Mujer Así Como Cristo En La Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es Salvador Oiga En Otras Palabras La Mujer Tiene Que Ver A Su Esposo Como El Salvador Pero De Pronto Llega El Cobrador Y Ahí Uno Está Aventando A La Mujer Del Frente Vamos Mujer Llama No Eso No Eso no Dice El Señor Aquí El Responsable Es El Varón Es La Cabeza Es El Que Tiene Que Ver Por La Responsabilidad Del Hogar Porque Solamente Fue Uno Que Fue A Dar Su Vida En La Cruz Del Calvario Solamente Fue Uno El Que Nos Salvo Con Su Sangre Presión Se Derramo Su Preciosa Sangre Murió Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Para Darnos La Salvación El No Ocupó De Nadie Más Fue El Mismo Dios Manifestado En Carne Y Así Tenemos Que Ser Nosotros Con Nuestras Esposas Ser Como El Mismo Señor Si Me Está Comprendiendo Ser Como El Mismo Señor En Otras Palabras La Mujer Tiene Que Ver En Su Esposo Un Salvador Eso Es Lo Que Dice La Palabra Del Señor Pero Muchas Veces Mira Yo Tengo Cuñado Y Quiero Ponerte Un Ejemplo Así Mi Hermana Ya Murió Se Fue Con El Señor Pero Mi Hermana Mi Cuñado Él Pensaba Que Solamente Con Ir A Trabajar Y Traer Su Dinero Ya Con Eso Era Más Que Su Su Y Era Tan Miedo Que Hasta Para Ir Al Doctor Tenía Que Ir Mi Hermana Con Él ¿A Que Voy Con Esto Que La Responsabilidad Dentro De Un Lugar Es Del Varón No De La Mujer Toda La Responsabilidad Del Varón De Traer Alimento A La Casa La Mujer Tiene Que Ocuparse De Su Señor Si Me Está Entendiendo Hermanos Que Están Aquí Me Están Entendiendo La Mujer Tiene Que Ocuparse De Su Señor Pero El Señor Es El Salvador El Señor Es El Que Trata Bien El Señor Es El Que Trata Como A Un Vaso Muy Frágil A La Mujer Pero De Pronto Las Mujeres No Ven A Un Salvador En Nosotros De Pronto La Mujer No Ve A Su Señor En Nosotros Ve Al Hombre Viejo Viciado Con Malas Costumbres Con Tantas Cosas Con Su Carácter Feo Hermano Hermana Que Está Aquí Déjeme Decirte Hoy En Estos Días Es Es Que Así Soy Así 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 Nada Que De Mi Padre Hoy Somos Nuevas Criaturas Ahora Estamos En Cristo Ahora Es Cristo En Nosotros En La Man Que Tenemos Que Vivir Mira Yo Nunca Vi Que Mi Padre Le Diera Rosas A Mi Mamá Nunca Vi Que Le Trajera Un Ramo De Flores Y Te Soy Honesto Te Soy Sincero Me Cuesta Regalarle Un Ramo De Flores A Mi Esposa Pero Yo Sé Que El Señor Me Enseña A Que Tengo Que Ser Diferente A Mi Padre Y Que Tengo Que Parecerme A Mi Padre Espiritual A Mi Padre Que Me Hizo Que Me Formó Desde El Viento De La Madre Y Más Si Soy Codo Porque Hay Veces Que Es Bien Diboso Para Muchas Cosas Pero Para La Esposa Nada Y Te Soy Honesto Hay Veces Que Me Pesaba Menos Que Le Abriera La Puerta Que La Esperara Nada De Y Si Ahora Lo Hago No Soy Yo Es Cristo Si Me Estas Comprendiendo Porque Nunca Lo Hice Antes No Puedo Hactarme Que Fue Yo Porque No Soy Yo Ahora Es Cristo Nos Otro Y Tenemos Que Nos Pareciendo Al Rey De Reyes Tenemos Que Nos Pareciendo A Cada Día Más Nos Falta Si Nos Falta Pero Hay Que Ir Nos Pareciendo Hay Que Dejar Que La Se Someta Pero La Mujer También Tiene Que Ir Cambiando Cosas Porque La Mujer También Tiene Cosas Mira Me Gracias A Dios Por Mi Esposa Y Por Mis Hijos Pero Hace Un Año Llegué Yo De Pronto A mi Casa En Dallas Y Vino Mi Hija La Que Está Casada Y Así Delante De Mi En Inglés Le Decía Mi Y No No Te Pareces A Mi Papá Estaba Metiendo A Su Papá En Su Relación Ese No Tiene Nada Que Hacer Había Tenido Un Problema Y Tuve Que Sentarme Con Ellos Con Los Dos Así Delante Levine Estaba Diciendo Hay Que Sacar A Los Padres Y Hay Que Dejar Que Sea Cristo Hay Que Dejar Que Sea El Señor En Nuestras Vidas Como Necesitamos Parecernos A Cristo Las Hermanas Necesitan Parecerse A Cristo Y Los Varones Necesitamos Parecernos A Cristo Las Hermanas Necesitan Ver Nosotros A Cristo Y Nosotros Necesitamos Ver Que La Mujer Se Someta A Cristo No Al Hombre Y Ahí Está El Secreto De La Felicidad En El Sometimiento No De Pronto Al Hombre No De Pronto A La Mujer En El Sometimiento Al Rey De Reyes Y Señor De Señores En Dejar Que Cristo Tome El Control De Nuestra Vida En Dejar Que Sea Cristo En Nosotros Para Que El Matrimonio Sea Feliz Y Se Acaban Las Peleas Se Acaban Las Discusiones Mira Cuando Nosotros Vamos A Corintios Capítulo 13 Dice El Amor Es Sufrido El Amor Es Benigno El Amor No Tiene Envidia 13 4 Como Dice El Amor Es Subrido El Amor Es Benigno Sabe Usted A Quien Está Describiendo La Escritura Es A Usted Y A A Cristo Si Lo Está Describiendo Porque Él Subió Por Nosotros Porque Él Se Entregó Porque Él No Tu Envidia Porque No Tu Nada Eso Porque Fue El Amor A E Amor Es El Que Se Está Repiriendo Que Tiene Que Matrimonios Bendito Sea Verdad Cuantos Necesitamos De ese Amor Del Señor Cuantos Necesitamos A Cristo En nuestro Matrimonio Cuantos Matrimonios Quieren Ser Felices En este Lugar Mira Hermano Hermana Que Cállense Cállense No Digas Nada Porque Dice Uno Puras Tonterías Y Dañamos Dañamos Hermano A la Persona Con Que Vivimos Que Sea Cristo Y Cristo No Abrió Su Boca No La Abrió Pudo Haberlo Hecho Porque Era El Señor Y No Lo Hizo Y No Lo Hizo Por Amor Para Salvarnos Y Hermano Muchas Veces No Nos Aguantamos Y Sacamos No Hagan Eso Sometamos Sometamos Todos A Cristo Para Que Sea Cristo En Nosotros Y Va Ver Que Va Haber Felicidad En Nuestro Matrimonio Va Ver Que Va Haber Cosas Preciosas En Nuestro Matrimonio Si Logramos Someternos A Cristo Si Me Está Comprendiendo Pablo Dice A La Iglesia Que Está En Efesio Las Casadas Estén Sujetas A Sus Propios Maridos Como Al Señor Ay Eso Está Tremendo Me Quedo Bien Corto Si Me Está Entendiendo Y Muchas Veces Yo He Escuchado Var No Aquí Pero De pronto Hay Una Pelea Es Que Dice La Palabra Que Tiene Que Someterse Que Tiene Que Sujetarse Mentira Así Lo Dice Dice Que Tiene Que Someterse Como Al Señor No Al Malcriado No Al Patan Ese No A Ese No Se Tiene Que Someter Si Me Está Entendiendo Tiene Que Someterse Al Señor En Otras Palabras La Mujer Tiene Que Someterse A Cristo Tiene Que Ver A Su Esposo Como Si Fuera El Mismo Señor Ah Pero El Señor Va A ver Por Su Hija El Señor La Va A Cuidar El Señor La Abra El Señor La Va Proteger No La Va Maltratar La Va Cuidar La Va Proteger El Señor Y Cuando Hizo Algo Malo No Se Lo Va A Reprochar Se Va A Callar La Boca Ah Como Necesitamos Someternos A Cristo Ambos Tanto El Hombre Como La Mujer Se Ha Sacado Fuera De Contesto Esto Y El Hombre Ha Querido Manipular La Palabra Del Señor Yo He Estado En Consejería Lo Primero Que Me Dicen Es Que No Se Somete Es Que Quieren Ver A La Mujer Ahí De Bajo Del Pie No Es Así Hermano No Es Así Perdón No Es Así La Mujer Tiene Un Valor Muy Especial Costó La Sangre De Cristo El Señor Dio Su Vida Por La Mujer Pero También Dio La Vida Por El Varón Pero Todo Está En El Sometimiento A Cristo Todo Está En Dejar Que Cristo Viva Nuestra Vida Por Eso Dice El Verso 21 Someteos Unos A Otros En El Temor De Dios ¿Cuántos Necesitamos A Cristo Hermanos Yo quiero Invitar A los Matrimonios Que necesitan A Cristo Aquí Al Altar Hermanos No 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 Gracias.